La Organización Internacional para las Migraciones alertó que sólo en una semana más de 10.000 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares tras los ataques armados perpetrados por bandas en varios barrios del área metropolitana de Puerto Príncipe, la capital de Haití. El estudio indica que 10.000 personas desplazadas en una semana es mucho. La mayoría, el 60%, se ha refugiado con familiares y alrededor del 40% se ha instalado en sitios como escuelas, iglesias u otros espacios vacíos. Explica que un total de 13 sitios acogieron a estas 10.000 personas. Entre estos sitios hay 10 nuevos donde nadie se había refugiado anteriormente. Son oleadas de desplazamientos que indican la grave situación. Un panorama desolador que no es nuevo, con un país a merced de las bandas armadas. El área metropolitana de Puerto Príncipe suma más de 300.000 desplazados en los últimos años. Esta situación crítica de violencia se da en el marco de una crisis política sin fin. En los últimos días, el partido opositor comprometido con el desarrollo convocó a una movilización para exigir la renuncia del primer ministro interino, Ariel Henry. Varias manifestaciones terminaron en violentos enfrentamientos que dejaron seis muertos solo en los últimos días. Cada vez son más los actores políticos que se oponen a la permanencia del primer ministro haitiano, responsabilizado con el auge de la violencia y la inseguridad, así como del caos provocado por las bandas criminales vinculadas al tráfico de drogas y armas, asaltos y secuestros. El primer ministro haitiano, Ariel Henry, concluyó el 8 de febrero su mandato según un acuerdo político de 2022, pero continúa aferrado al poder. Prometió este jueves celebrar elecciones, pero cuando la situación de seguridad lo permita. Haití celebró elecciones presidenciales por última vez en 2016, cuando ganó Jovenel Moise, asesinado en 2021. También están pendientes las legislativas, lo que mantiene al Congreso Nacional paralizado, pese a los múltiples llamados de la comunidad internacional, a propiciar un clima que permita organizar los comicios pendientes.